La planta de Navarra está considerada como una de las fábricas más importantes del grupo Volkswagen. Por primera vez en su historia fabricará tres modelos diferentes a la vez. El Polo, el T-Cross y el nuevo Volkswagen Taigo, que se fabricará en exclusiva para todo el mundo. Y hasta aquí, hasta la Bahía de Navarra, me he venido para conocer a esa nueva criatura. Volkswagen, gracias al Taigo, se introduce en una nueva categoría. Una categoría que además está creciendo muchísimo últimamente, que es el de los subutilitarios con estilo Coupé. ¿Quieres conocer toda la información del Taigo? Detalles, tecnología, comportamiento, motores y precios. Pues quédate conmigo, porque empezamos. No son ni uno, ni dos, sino tres los modelos con los que Volkswagen compite ya en el estratégicamente esencial mercado B-Sub. El T-Roc fue el primero y el más grande. A él se sumó el T-Cross, que ha conseguido desbancar al Polo. Y finalmente, el Taigo, que suma un punto de vista más estético con su línea caída, pero sin perder de vista las medidas propias de la categoría. Hablamos de 4,27 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,51 metros de alto para una distancia entre ejes de 2,55 metros. Hay que reconocer que a Volkswagen le ha quedado muy aparente el diseño del Taigo. A pesar de dirigirse al mismo mercado que el T-Cross, tiene un estilo más llamativo, más afilado en líneas generales. Los detalles son los que marcan, al fin y al cabo, la diferencia. Por ejemplo, mira esta nervadura, una nervadura muy marcada que, además, está ligeramente inclinada hacia el eje delantero para generar esa sensación de movimiento, incluso desde parado. También hay que fijarse en el techo, un techo que desciende a partir del Pilar B, pero que se hace mucho más acusado desde el Pilar C para así no reducir la habitabilidad en las plazas traseras. Y en cuanto a la trasera, presenta un aspecto bastante llamativo, con un portón muy voluminoso, un paracho que es también bastante grande y con unos faros principales que ya vuelven a tirar del habitual recurso de la industria, que es la franja de led, uniéndolos. Además, unos faros que a mí, personalmente, a título personal, me recuerdan bastante a los del Q8. Volkswagen nos propone varios diseños para el exterior, Taigo Life y Taigo R-Line. Este último, además de equipamiento, suma un aspecto más llamativo gracias a llantas de hasta 18 pulgadas, parachoques de estética más agresiva y diferentes elementos particulares como las salidas de escape falsas, que quedan totalmente cubiertas en la variante de acceso. Si bien por fuera el Taigo busca diferenciarse de sus hermanos, por dentro no puede esconder o no quiere esconder de dónde proviene. Si nos montamos en un Polo y nos montamos en un Taigo, nos costaría bastante diferenciar uno y otro, porque lo que ha hecho Volkswagen ha sido sacar el interior de uno y ponerse al otro. En cuanto a la presentación, la verdad es que es muy llamativa, sobre todo en los acabados superiores, donde tenemos elementos digitales con una lectura muy clara. Y en cuanto a calidad, la verdad es que también estamos hablando de un puntito por encima del T-Cross, con superficies blandas en muchas superficies y otras con plástico, plástico duro, pero que en líneas generales, lo que a calidad se refiere, la sensación es bastante buena. A pesar de su enfoque urbano, el Taigo cuenta con un equipamiento muy amplio. De serie ofrece muchos elementos como la instrumentación digital, llantas de 16 pulgadas o los faros de LED diurnos. En su máximo esplendor podemos sumar más elementos como los faros matriciales de LED, acceso y arranque sin llave, iluminación ambiental, cámara de aparcamiento, pantalla táctil de 9,2 pulgadas, mando fónico, climatizador, navegador, Android Auto, Apple CarPlay y un completo equipo de seguridad y asistentes a la conducción. Por sus medidas, el Taigo se enclava perfectamente entre el T-Cross y el T-Roc. De hecho, los tres emplean la misma plataforma MQB Acero. Eso quiere decir que en cuanto a espacio interior, estamos los tres en términos muy parecidos y principalmente en un término intermedio. En cuanto al acceso, como puedes ver, la puerta abre mucho, el acceso es amplio y la altura nos facilita mucho la entrada al coche, donde, por cierto, como puedes ver, no hay que hacer movimientos extraños. Ya, una vez configurado el asiento del conductor para mi 1,75 de estatura, como puedes ver, me sobran unos tres dedos, un poquito más incluso, para las piernas y también para la cabeza. Aunque pasajeros de más de 1,85 metros creo que irán algo más estrechos. Lo único que he hecho en falta en estas plazas traseras es más anchura lateral y también una salida de ventilación, porque en este caso no tenemos absolutamente nada de eso. Aunque el Taigo oficialice cinco plazas, lo mejor será no superar las cuatro, porque la plaza central resulta muy incómoda por su estrechez y por el elevado túnel de transmisión. En cuanto a capacidad de carga de maletero, el Taigo anunció un excelente volumen mínimo de 438 litros, siete menos que el T-Roc, pero 53 litros más que el T-Cross y 87 más que un Polo. A máxima capacidad se ofrece 1.222 litros y es de lo mejorcito de su categoría. Antes de hablar de la parte mecánica, déjame contarte algo acerca de este detalle tan chulo, que es la franja de LED que une ambos grupos principales del Taigo. Solamente está disponible en los sacados más altos y como opcional de los faros IQ Lite. Y ahora, ya hablando de motores, déjame decirte que Volkswagen ha optado por la gama más pequeñita de la casa, es decir, que se apoya principalmente en el bloque 1.0 TSI de tres cilindros con 95 o 110 caballos. Se asocia a cajas de cambios manuales de 5 o 6 marchas o de doble embrague automáticas de 7 velocidades. Por encima de esas unidades está el 1.5 TSI de 150 caballos con cambio automático DSG. Todas, sin excepción, envían la potencia al eje delantero. Antes de saber más detalles, este es el momento ideal para hacer una pausa y suscribirte a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho. Y de paso, dale a la campanita para así estar alerta de todas las novedades que vayamos publicando. ¡Listo! Pues veamos qué tal se comporta ese Taigo y qué precios tiene. Volkswagen considera que el cliente que busca un SUV Coupé, pues quiere un tacto de conducción ligeramente más deportivo que si quiere uno normal. Y la verdad que aquí, sentado en el puesto de conducción del Taigo, tengo que decir que no noto mucho de diferencia con respecto a un Polo o con respecto a un T-Gross. No hay grandes ajustes, no hay grandes diferencias y por lo tanto estamos hablando del mismo coche. El puesto de conducción está muy bien, la sensación es la de ir un poquito más elevado que en un Polo, todo queda a mano y la visibilidad en todos los ángulos es buena, incluso en la luneta trasera, a pesar de que la superficie acristalada es menor. El único inconveniente será, como sumemos pasajeros en las filas traseras, que posiblemente nos quedemos sin bastante visibilidad. Como ya te he dicho, Volkswagen ha optado por la gama mecánica más corta de la casa más baja de potencia y la verdad es que la oferta es bastante interesante. Posiblemente el más atractivo sea el 1.0 TSI de 110 caballos. Un rendimiento muy equilibrado con unos consumos bastante ajustados. Lo que no me gusta tanto es el precio que Volkswagen le pone al cambio DSG. Es un cambio por el que piden unos 1.300 euros más o menos según las versiones. Es un gasto elevado, pero también es cierto que es recomendable su incorporación porque hace la conducción mucho más sencilla, además de un tacto más suave. Y es que hay que reconocer que el Taygo, a pesar de ser un V-Sub, es un coche bastante cómodo. La suspensión es muy blandita y el aislamiento interior de la cabina está muy logrado, por lo tanto aquí se pueden mantener conversaciones a un tono muy bajito. Eso sí, sensaciones deportivas o dinámicas tampoco es que sean muy elevadas. Esa suspensión más blandita resulta menos efectiva en un tramo revirado. A pesar de ello, tampoco lo veo como un problema porque al fin y al cabo el que se busque un V-Sub tampoco creo que se enfoque tanto a las sensaciones de conducción. Así que, buen comportamiento. Tampoco podemos pensar en el Taygo como un modelo aventurero. El campo le pilla de paso y su baja altura libre no nos permitirá muchas escapaditas más allá de caminos sencillos, al igual que sus hermanos prescinde de sistemas de tracción total, mandando toda la fuerza, como ya hemos dicho, al eje delantero. En cambio, sí podemos encontrar modos de conducción, programas electrónicos que buscan alterar el carácter del coche, aunque no suponen mucho a la hora de conducir. Está más pensado por un uso diario, para el venir del trabajo, de los quehaceres diarios, aunque también puede afrontar viajes por carretera, largos viajes por carretera con todo el desparpajo del mundo y además lo va a hacer de una forma bastante ahorradora en cuanto a consumos. Estamos hablando que de media, y en cifras oficiales, rondamos los 5,4 o los 6,1 litros a los 100 kilómetros. No son datos muy negativos, aunque sí que se echan falta algunas soluciones de ahorro. Y es que, teniendo en cuenta ese enfoque urbano, hubiera estado muy bien que Volkswagen hubiera incluido alguna versión microhíbrida o alguna solución de electrificación con la que homologar la ventajosa etiqueta ECO de la DGT, dado que cada vez es más habitual en los centros urbanos restricciones a la movilidad en función de esas etiquetas medioambientales. En este caso, toda la gama se apoya en la etiqueta C y, por lo tanto, creo que es un punto perdido con respecto a otros rivales que sí que ofrecen esa ventajosa etiqueta, como por ejemplo el Yaris Cross, el Captur o el Kona híbrido. Y dicho todo esto, es hora de hablar del feo asunto del dinero. En su formato más económico, el Volkswagen Taigo tiene un precio de salida de 24.675 euros para la unidad 1.0 TSI de 95 caballos con acabado Life. La opción más recomendada, o al menos lo que yo más recomiendo, es el 1.0 TSI de 110 caballos que se puede ofrecer por apenas 765 euros más. El acabado R-Line es el más caro, aunque también el más equipado, ofreciéndose desde un mínimo de 28.455 euros sin ofertas o promociones. No me cabe duda que el nuevo Volkswagen Taigo va a ser un éxito de ventas, aunque no es especialmente barato, pero al fin y al cabo presenta un diseño muy atractivo y muy buenas características, y eso, al parecer, es lo único que importa. Y esto ha sido todo, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Volkswagen Taigo. Un saludo y nos vemos en la próxima.